Yo sé que no hay lugar donde el viento acaricie así Donde los ríos y el sol sean una canción y con ellos puedas vivir En tu paisaje me pierdo feliz, tu gente, tu historia sea un tesoro De ti, en el alma te quieras mi Tena, quien te conoce regresa a ti Tena eres mi tierra, Tena país canela, míticas razas, mujeres hermosas, mágica leyenda Aquí hay tranquilidad y un cielo azul que me da paz Etnias, guerreras, cultura y costumbres que nos hacen brillar Tena es sonrisa y brisa esperanza, que bello es mi Tena, lo quiero cantar Son únicos la lluvia y tus lugares, la paz inunda todo amanecer No hay nada como el río por las tardes, la noche, tu gente y el cielo Hermosas las mujeres de mi tierra, belleza natural que hay que ver Los ríos recorren por tus venas, mi ciudad canela, te quiero mi Tena Te quiero mi Tena Aquí hay tranquilidad y un cielo azul que me da paz Etnias, guerreras, cultura y costumbres que nos hacen brillar Tena es sonrisa y brisa esperanza, que bello es mi Tena, lo quiero cantar 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 Gracias.